Su padre me estaba hablando con la boquita cerrar, con la boquita cerrar. La abuela se tragaba el llanto y se quedaba a callar. Se fueron todos los hermanos por no romper a llorar. Se levantó muy temprano al lado de esta chiquilla, llevó toda la tarde entera con dos puñados de horquilla al lado de la peluquera. Mi niña que es guapada, que le digo yo a su padre, cuando volvamos mañana y me encuentre su ropita de esta tarde en lo alto de su cama. No para de pasearse su hermana de aquí pa' allá. Su hermana de aquí pa' allá intenta no emocionarse con las lágrimas hartas, la felicidad más grande que las ganas de llorar. Son tonterías de madre, que estuvieron desde siempre durmiendo cama con cama. Me duele que se despierte, no tenga al lado a su hermana. Mi niña que es guapada, que le digo yo a su padre, cuando volvamos mañana y me encuentre su ropita de esta tarde en lo alto de su cama. La tiene loca este día y lo celebra feliz, y lo celebra feliz. Para mí es una despedida, hoy me tengo que decir, que aunque sea hija mía, no la crie para mí. Llevan la cola a los críos, salió de su dormitorio, arrastrando su vestido, mañana en vez de mi novio, ya me dirá mi marido. Mi niña que es guapada, que le digo yo a su padre, cuando volvamos mañana y me encuentre su ropita de esta tarde en lo alto de su cama. ¡Guapa! ¡Y a ti que te pongas! ¡A ver! ¡Ay que te pongas! ¡En el fondo las quieres! ¡En el fondo te quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! De eso nada, vamos, ¿quién ha dicho eso? ¡Eso lo has dicho tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quieres! ¿Verdad? Siempre me están buscando un lío. ¡Un solo!